El fin de semana una tragedia, pero parece que la escribieron, pues, gente con la cabeza negra. Un hombre pidió comida a un negocio. El negocio se llama el pollo matón. Era para celebrar a la mamá. La mamá enfermera, no iban a poder estar con ella ese día, así que pidieron el pollo al día siguiente para convivir todos en familia y echarse un pollito. Así que el padre y dos hijos, tres y cinco años, prepararon el banquete para la mujer. Comieron pollo matón. Ninguno está vivo. ¿No? Nunca había visto que un letrero de un negocio cumpliera su palabra. Ahora están tratando de investigar por qué, qué bacteria o qué hubo en esa comida que les costó la vida. Acaba de perder la vida también un hombre que estuvo grave en México. Ese también fue una historia. Juan José María González de Chávez, español, bueno, de las Islas Canarias. Enfermó de gravedad en México. Tenía 20 días ingresado en un hospital del país. Este hombre viajó de vacaciones a México acompañado de su mujer para ver a su hija. Aquí tuvo un padecimiento. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos durante casi un mes. Se había vuelto noticia porque al ser extranjero se lo llevaron a un hospital, al primero. 90 mil euros de cuenta tiene. Y la familia ya estaba que se sacaba los ojos porque decía, ya no podemos pagar esta cuenta. Estamos aquí de vacaciones y no somos ricos. Venimos de vacaciones sin ser ricos. El hombre tenía un seguro de viaje contratado que se niega a pagar los gastos porque alega que ya estaba enfermo antes de viajar. Este hombre estando en la ciudad comenzó a sentirse mal con mucho cansancio, tos y falta de aire. Acudieron a una consulta, le dieron medicamentos, pero empeoró. Así que lo tuvieron que ingresar a cuidados intensivos donde no solo acaba de perder la vida, sino tiene un cuentón de un hospital privado en México, como si hubiera caído en el más caro hospital de Houston. Pues ahí sí, ¿qué se puede hacer? El gobierno... No, pero mira... ¿Puedes captar el cadáver? Ahí... ¡Ay, no! Pues es una idea, sí Mario, tienes razón. Pues sí, sí, de una deuda, sí. Ahí nos vemos. Ahí quédenselo. Se lo donamos a la ciencia. Mira, cuando la pandemia, el gobierno prometió que iba a entrar en cintura a los hospitales que cobraban lo que les daba la gana por atenderte. ¿Cuándo ha metido en orden a los hospitales poniéndoles un tope a sus tarifas hospitalarias en este país? Pasó lo mismo que en los bancos. Como son los machuchones, no se metió con ellos. El ejército está en el combate al narcotráfico, ¿no? El campo Marte será la sede de los corridos que enaltecen a los traficantes de drogas. Alfredo Olivas y Julián Álvarez, cuyos éxitos incluyen los narcocorridos, se van a presentar en el campo Marte los días 20 y 21 de junio, en el marco de su gira, prófugos del anexo en las pedas y en los pedos. ¿Qué es eso? Y una dependencia de gobierno del ejército, porque está bajo resguardo del ejército esa zona. ¿Van a permitir que eso se presente? ¿Que ya no tienen dignidad nuestros militares? Dinero, dinero. Bueno, una de sus canciones más exitosas se va a presentar, el malo de Culiacán, en la casa del ejército. Están vigilando la laguna La Piedad, aquí en Cuautitlán, Iscali. La Secretaría de Seguridad del Estado de México tiene un operativo de vigilancia en la laguna La Piedad, en ese lugar, Cuautitlán, Iscali. Vieron un cocodrilo. Pero ese sí lo llevaron, ¿no, Manelí? No han logrado capturarlo, pues sí, sí, o alguien lo libera y va creciendo poco a poco y permanece oculto durante mucho tiempo. Según las autoridades, no es endémica de la región y podría estar en peligro. Sobre todo, piden que no vayan de curiosos a tratar de encontrar al cocodrilo. Basta que les digan que no vayan para que se haga una fila. Una noticia. Miren, seis tramos carreteros en Jalisco están identificados como de alto riesgo. Seis tramos en Jalisco, alto riesgo. Cuarenta y una personas murieron. Diecisiete desaparecidos, inundaciones y flujos de lava fría en el volcán Monte Marapí, en la isla de Sumatra. Tres personas están desaparecidas en el municipio de Agam y catorce en Taná, Datar, las zonas más afectadas por inundaciones donde viven miles de personas. Las lluvias torrenciales hicieron que grandes rocas volcánicas y lava fría rodaran por uno de los volcanes más activos de Indonesia. Carreteras y viviendas quedaron inundadas. El Monte Ibú, el volcán de Maluku del norte, entró en erupción este lunes y expulsó nubes oscuras y ceniza gris. Los terremotos volcánicos siguen siendo intensos, de modo que hay potencial para una erupción futura, dicen los expertos. Un hombre de 62 años falleció, meses después de convertirse en el primer receptor vivo de un trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente. Este tenía una enfermedad renal terminal. Era un faro de esperanza para las innumerables pacientes de trasplantes en todo el mundo y estamos agradecidos por su confianza y voluntad de participar en el avance de los trasplantes de animales. Los médicos dijeron que creían que el riñón podría durar muchos años, pero todavía dicen que falta superar muchos datos que encontraron con este hombre. Esperaba que el trasplante ayudara a más personas, no a él, cuando lo aceptó. Dijo, lo hago no para que yo viva muchos años, sino para que miles de personas se beneficien con los datos obtenidos de mi operación. Fue un paciente del programa de trasplantes durante 11 años. Recibió un donante humano en 2018, pero comenzó a fallar en 2023, cuando recibió el trasplante de cerdo. Estamos agradecidos con este hombre. La familia también dio las gracias y acaba de fallecer a unos meses de recibirlo. Miren, hay un asalto que está volviéndose vírico en la internet. En Colombia, el mero día de las mamás, en el video que dura apenas 12 segundos, se aprecia el momento exacto en el que un par de ladrones en motocicleta atacan a una mujer de la tercera edad. El hombre se baja y forcejea con la mujer. Ella trata de oponer resistencia, pero él, pues, la juventud, y le arrebata sus pertenencias. Lo que está causando indignación en Colombia y el reclamo de que los encuentren es que no solo traía sus pertenencias, su monedero, me supongo, sus cosas, sino su ramo de flores que le habían dado por ser día de las madres. Y también se lo arrebataron y se lo llevaron. ¿Y para qué se lo llevó? Si seguramente si era un ratero de esa categoría no tenía mamá. Pero tiene novia. Gracias. 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 Gracias.